Familiares de los afectados por el llamado jarabe mortal seguirán su lucha y así lo dijeron durante una rueda de prensa. Einar Valdés nos dice qué medidas piensan adoptar. Lucha, malditoria, lucha, malditoria, la TNA es, pelado, la TNA es, pelado, ¿Qué quiere los familiares? Justicia, ¿Qué quiere la víctima? Justicia. El proceso legal por el caso Dietilenglicol podría prescribir, es decir, se vencería el término para el juzgamiento a los implicados en este caso. Esto ha generado el rechazo del Comité de Familiares por el derecho a la salud y la vida. Porque estamos sumamente preocupados realmente por la forma en cómo se han tratado este expediente y que el próximo mes, el mes de febrero, pueda darse un desenlace como la prescripción del proceso de la investigación dado que se llamó audiencia en el mes de febrero del 2010 y el mes de febrero del 2017 se cumplen seis años. En este caso, el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayuprado, decidió no pronunciarse. Yo no puedo hablar mucho del tema, puesto que yo estoy impedido, porque cuando yo era procurador general de la nación yo apelé el auto que dictó el magistrado Luis Mario Carrasco, que sobreseía a muchas personas y yo como procurador no estuve de acuerdo con esos sobreseguimientos y apelé y sustenté esa apelación. El abogado Antonio Vargas explica lo que puede ocurrir y en qué etapa se encuentra este proceso. Si en seis años una pena de un año no está resuelta, en su instancia final se corre el riesgo de la prescripción. Y eso lo sabe la Corte y eso lo saben los maestros del Tribunal Superior y se lo habíamos venido a advertir. Mientras las personas afectadas, que quedaron con serias secuelas producto del envenenamiento masivo, continúan exigiendo justicia. A Dios gracias, yo no tengo hijos chicos con este mal, pero yo lo hubiera tenido. Le voy a decir la verdad, por eso es que hoy dijo Álvaro, cuando uno se coge la justicia por sus manos, entonces dicen, ahí se hace. Pero verdaderamente, si un hijo mío estuviera sufriendo lo que yo estoy sufriendo, ya yo me hubiera matado a uno de esos desgraciados. Porque es lo que se merecen, que también prueben este venenito que uno de nosotros nos dieron a nosotros. De acuerdo a las cifras manejadas por este comité, desde el año 2006, cuando se registraron los primeros casos de envenenamiento, se han contabilizado a más de 15 mil personas afectadas. El Comité de Familiares por el Derecho a la Salud y la Vida aseguran que cerrarán las calles y llegarán hasta la Corte Suprema de Justicia el próximo 24 de enero para exigir una respuesta por parte de este órgano del Estado. Además, indicaron que el próximo 7 de febrero llegarán hasta la Presidencia de la República. Con cámara de Alfredo Brown, Einar Valdés López, Next Noticias.